bueno chicos no olvidéis dejar el like y suscribiros y comentarme también qué parte del vídeo os ha gustado más no parece que vaya a dar mucho juego me pica el culo muere me muere suecito me ha faltado poco bueno el cohete Madre mía Espérate, espérate, que tengo un recambio A ver, salga otro Aquí tiene Me dejé el fondo, hombre Eso me ha ido ahí Bien 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 No lo vi yo, tío Muy tonto Bien Ya había ido otra, a ver Bien Ay, mía, la Madre mía No sé cómo me he ido a eso Bien, don Kiko No sé cómo me he librado de esa Estoy teniendo muchísima suerte Cuidado Ponga poco Le voy a quitar mucha vida Pero Porque se ha ido para atrás No lo entiendo Hay cosas de este juego que no entiendo No veo, tío Con tanto no tembló No sé dónde estoy No sé dónde estoy Me he escapado de milagro Me he escapado de milagro Me he escapado de milagro Sube Joder puta Joder puta Joder puta Doble Doble goede Esperando el tren Vamos para arriba Qué suerte estoy teniendo El tren No Ah, que tengo que ir ahí No lo sabía Su puta madre Juego a tu vida Aunque seamos cabido Alguien me haya curado Está bien Así no se me acumula tanta Así no se me acumula tanta Se ha quedado Se ha quedado colocado Estoy escapando muchas veces De la muerte Lo estáis viendo No No si no, hecha No se me늦ó No me dá No se me acerce Lo está cantando Bueno, vamos a ver Como se me ocurre No se me ha quedado Lo estoy Le modify De la muerte Lo está no 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 me atrevo bien no se como me estoy pasando yo estas partidas porque de pura suerte no 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 Mira Dios como corre Perfecto Corre Aquí ya la he cagado Joder Mi loco creo que está en 28 segundos Venga vamos Venga vamos Aquí siempre me suelen matar Siempre Eso también hace años Eh 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 Oh de puta manchita El bat de bebo no quiero morir No pues que hace Vamos por tontería Por tontería Sí sí quita Quítalo aquí que lo veo Ahora me caigo en la bomba ¿Sabes? No me puedo creer que me vayan a hacer reiniciar aquí Dio ¿Qué te ha metto? No 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 Bien Ahora me falta la mano De Master Hammer De Master Hammer los golpes de sombra los puedo cubrir ese no